Buenos días a todos, gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un auténtico placer y un auténtico privilegio dar la bienvenida a Sira Repollés, a Jesús Fernández, a los consejeros de Sanidad de Aragón y Castilla-La Mancha y a todos sus equipos directivos y técnicos para una jornada que yo creo que es una jornada histórica. Saben ustedes que va a haber una conferencia, que la Unión Europea quiere hacer una conferencia sobre el futuro de Europa y las consejerías de Acción Exterior y de Relación con la Unión Europea decidieron que un tema importante en nuestras consejerías, tanto en Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, era la despoblación. Por lo tanto, y de los temas que había que tratar, pues evidentemente uno de ellos es la sanidad y la despoblación como un reto común de las tres consejerías. Las tres consejerías tenemos ya hechos muchísimos análisis, tenemos hechos muchísimos abordajes y lo que queremos hoy es hacer un trabajo técnico para seguir avanzando en el reto de tener la mejor sanidad posible para nuestras poblaciones. Yo quiero pasar ahora la palabra a Asira de Aragón. Hola, gracias a todos. Gracias, Verónica, por la invitación, iniciativa de Verónica que se ha acogido por las comunidades autónomas que compartimos el tema de despoblación, pues con una calidez corresponde a su comunidad autónoma y estamos aquí para luchar con un reto común que compartimos, que es la despoblación. El acceso a la sanidad es un derecho de todas las poblaciones y no se entendería un plan de modernización o de lucha contra la despoblación si no tuviéramos en cuenta el acceso al sistema sanitario de las áreas más despobladas. Yo creo que en un contexto en el que estamos actualmente de déficit de profesionales, tenemos que conseguir las fórmulas y trabajar todos juntos para conseguir estabilizar a estas personas en el medio rural y que el acceso a las personas en el medio rural a la sanidad sea equitativo en todos los territorios. Compartimos, como digo, muchas características y el reto demográfico que se nos presenta en estos momentos no es una cuestión solamente nuestra, sino que está en las agendas europeas y en las agendas de todas las comunidades. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido y desde luego, desde Aragón, tenemos ya un anteproyecto de ley de dinamización del mundo rural que pretende dar respuesta a estas particularidades del mundo rural y luchar contra la despoblación desde el punto de vista de la sanidad. Estamos aquí todos para trabajar juntos y espero que sacamos conclusiones que nos sirvan para acercarnos a la consecución de este objetivo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias en primer lugar a Verónica, a la consejera de Castilla y León y también a Cina. Este encuentro que para nosotros por lo menos considero casi habitual porque nos vemos cada semana es verdad que el Consejo Interterritorial no solo nos ha unido sino que nos ha hecho compartir pues la mayoría de retos a lo largo de este año y medio que saben que ha sido tremendamente difícil. Por eso le doy las gracias a ambas por el compañerismo, por el trabajo y por todo lo que hemos compartido a lo largo de este año y medio. Hoy aquí en Castilla y León tenemos un reto nuevo nosotros que es seguir abordando la atención primaria en su conjunto pero sobre todo relacionada con la despoblación. Como ya han dicho ellas, desde Europa nos están exigiendo que tengamos pues todo trabajado para el punto, para el momento de la salida y alcanzar la meta, la meta de la atención primaria y de la igualdad y la equidad. Con comunidades como la nuestra compartimos cifras aproximadamente estamos en torno a 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense la diferencia como en otras comunidades como puede ser Madrid o como puede ser Valencia o como puede ser País Vasco u otras más. Por lo tanto, tenemos una materia común que trabajar. Son pocas las ciudades que tenemos en nuestras regiones con más de 50.000 habitantes sin embargo son muchas los municipios que tenemos por debajo de 1.000. En el caso de Castilla-La Mancha más del 70% de los municipios de los casi 1.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes lo cual obliga no solo a encontrarnos en lugares como este sino a lo que ya estamos trabajando de la comunidad es concretamente Castilla-La Mancha el día 7 de mayo publicó en su diario oficial la ley de despoblamiento la ley de despoblamiento que da respuesta a los beneficios fiscales al empleo a la economía al desarrollo y como no a la sanidad en su articulado entre los artículos 36 y 40 están dedicados exclusivamente a sanidad donde se habla de equidad donde se habla de acceso a los servicios donde se habla de tecnologías donde se habla de catálogo de pruebas de mayor acceso y de autonomía diagnóstica y de por supuesto que todas las personas vivan donde vivan tengan el mismo acceso a algo que es un derecho como decía Sira la consejera un derecho que es la sanidad por lo tanto eso nos trae hoy aquí se van a dividir en varias mesas de trabajo y nosotros vamos a intentar hacer unas conclusiones lo más acertadas posibles para que Europa reconozca el trabajo que hacemos de comunidades a las que nos exigen que este reto demográfico que además conlleva o trae consigo o es el motivo del envejecimiento de la despoblación de la cronicidad de la baja natalidad pues que trabajemos para que todo esto no haga desigualdades y todos seamos iguales como lo debemos ser en cualquier comunidad en cualquier pueblo en cualquier zona rural o urbana que vivamos a lo largo de este país así que muchísimas gracias por la iniciativa Verónica muchísimas gracias a Soria por acogernos de esta manera y quiero pedir disculpas porque hace 15 días debíamos haber hecho esto pero por culpa mía por un motivo de agenda no pudo ser y por eso estamos hoy aquí y doy las gracias por esta acogida la verdad es que ayer tuve ocasión de pasearme por Soria y me ha encantado así que espero volver en algún momento muchísimas gracias bueno pues nos vamos a ir a trabajar como hemos dicho estamos en una situación en la que evidentemente tenemos debilidades hay una debilidad importante que es la infrafinanciación que tenemos en el sistema sanitario y que hay que corregir y entre ellos es importante el fortalecer a nuestra atención primaria tenemos una organización que tiene más de 30 años y que por lo tanto es obsoleta y que no podemos seguir trabajando en el siglo XXI con una organización del siglo XX hay que seguir avanzando tenemos amenazas como ya hemos comentado las amenazas de la despoblación la amenaza de la soledad la amenaza de la dispersión todas esas son las que nos tienen que hacer también fuertes y también significan esas amenazas que es importante la financiación porque no es lo mismo financiar comunidades que tienen personas muy mayores frágiles con alto nivel de cronicidad que sitios donde haya personas más jóvenes por lo tanto es importante que seamos capaces de vencer esas amenazas y tenemos una amenaza muy seria a corto plazo y medio plazo que es el déficit de profesionales pero también tenemos grandes fortalezas tenemos una fortaleza importante que tenemos un sistema sanitario sólido yo creo que bien planificado que hay que de alguna manera reordenar y que hay que fortalecer y reforzar pero que ha demostrado en todos los estudios que estamos por ejemplo en atención primaria entre los tres países del mundo con la mejor atención primaria posible con lo cual está demostrando ahora mismo que después de hacer un papel enorme de contención de la atención primaria durante la pandemia ya estaba sufriendo mucho y es el momento de hacer las cosas que tenemos que hacer de poner en marcha las acciones el debate y el diagnóstico lo tenemos ahora lo que tenemos es una gran oportunidad todos los debates que llevamos 10-15 años diciendo haciendo análisis de situación ahora es el momento de poner en marcha las acciones es el momento de hacer actuaciones que hagan que nuestro sistema sanitario sea capaz de ser más fuerte sea capaz de ser más proactivo y sobre todo sea capaz de resolver los problemas en zonas como las nuestras en comunidades como las nuestras en la que la despoblación está ahí y tenemos que llegar a todos los rincones por lo tanto nos vamos a trabajar muchísimas gracias gracias a Soria por la acogida yo creo que es un es un elemento importante hay tres ciudades que van a ser claves en este en este tema de despoblación que es Cuenca que es Teruel y que es Soria entonces yo he tenido la suerte y el privilegio de hacer esta reunión preparatoria de la sanidad y bueno tengo también el privilegio de contar con estos dos grandísimos profesionales que tienen unos equipos magníficos y con los que vamos a compartir nuestras soluciones nuestros proyectos y vamos a intentar fortalecer la acción lo más posible muchísimas gracias 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 gracias